Buenas buenas buenas, aquí estamos en San Esteban, para allá San Esteban de Gormaz, estamos, tira, que hemos comido y tal, y se nos ha hecho aquí las mil, caminito de Cantalejo, no hemos grabado antes, porque teníamos una temperatura que se comían las baterías, vamos, cada minuto una batería. Y ahora, bueno, es que vayamos muy calurosos, porque hace 4 grados, por aquí, y mira el día como está. Así que vamos a ver si llegamos y esas cositas, nos hemos perdido la mejor, seguramente la mejor imagen del año ahí, con todos los árboles nevados y el monte y todo, pero mira, se nos ha escapado. Pues lo dicho, dentro de un rato, seguimos, seguimos por aquí, aquí estamos, por este pueblo turístico, ahí está el castillo, lo que queda. Y nos vamos para Cantalejo, venga, hasta ahora. Bueno, no sé si se verá allí, las montañacas aquellas, todas nevadas, por allí se ve, mira, mira, por allí todo, no se verá, porque con la cámara no se suele apreciar esto. Pero bueno, por aquí teníamos un tráfico, hemos salido y desde Teruel hasta Maranchón, nieve, 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 la carretera, ¿no?, la carretera con sal. Pero todo alrededor, nieve, además, unas postales, preciosas. En fin, bueno, pues por aquí vamos, aún nos queda un trocito, bueno, bastante para llegar, pero bueno, quería que se vieran esas... Venga, que se acaba esta talla. Vamos a ver, por ahí detrás, ¿se ve? Llegamos a unos cuantos. Y por aquí vamos, vamos a ver si nos llegamos de noche, porque vaya tela, vaya tela el viaje entre la nieve, el hielo, el almuerzo, la comida y casi la cena. Venga, por ahí, eh, eh, vale, este, V-Stroll, este también, o este. Bueno, pues ya se va viendo movimiento por aquí. Ahora sí que, bueno, estamos en la leyenda, en la inscripción, aquí, ahora vamos a pasar por ahí, aquí Coto, Santiago y el incógnito. Es de Valladolid. Es de Valladolid. Es de Valladolid. Y se ha venido aquí, mira. Sí, sí, sí. Pero la foto, la foto no la hacen dentro. ¿Qué? ¿No? La foto que nos la hacen dentro, ¿no? La foto se hacen allí, en aquella carro allá. ¿Allí? Yo ya llevo el proponente. ¿Pero qué ha sido, con la moto? Voy a ir ahora a hacerme la foto ahí. Pero hay que ir con la moto. Sí, hombre. Si te ha hecho la foto, tengo la moto. Ah. Una vez que quita ya esto, ya te va por culo. Ah, ah. Pues qué. Claro. Pues llevamos ahí los papeles. Ah, hay que ir a hacer la foto con la moto. Allí. Allí dice. Pues vamos a hacerla, ¿o qué? Bueno, pues aquí estamos, en la leyenda. Aquí estamos, con todo el tema este. Que hemos tenido hoy un montón de historias. Vamos a ver si hacemos la hoguera. Cogemos leña, que le vamos a meter aquí. 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 ¿Eh? Y ahora. Ahí le vamos a meter. Ahora, ahora lo enchufamos. ¡Ay! Fuegueziqui. Dale, ahí. Super disco chino. Ahí, dándole. Al fuego. Flor del avituallamiento. No se os ve una mierda. ¿Eh? Ahora. Aquí. Santiago cortando. Coto. David ahí en la fogata. ¿Eh? Y yo. Por aquí también. Cuidado eh, si vas a cortar el cerdo entero. Vamos a ver qué tal está de bueno. Oh, qué bonito. De noche. De noche. Mira, mira, mira. 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 ¡Oh! Qué bonito. Bueno, se hace de noche en el campamento Aquí en la peña a ver si cenamos Y dormimos un poco Bueno, primero iremos a ver aquello de por ahí Y a ver cómo se da Mira El tabaco Sí, sí Un fresco de copón Del copón Aquí la peña está al lado de las hogueras Que si no se mueren de frío Venga, pues luego decimos algo más Bueno, aquí tenemos la entrada Ahí tenemos el campamento Que se ve por ahí en penumbra Y aquí, bueno Mira 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 Ahí La carpa Aquí Vamos a echarnos un caldico ¿Eh? Mira Vamos a echarnos un caldico ahí Esto Mira, una tienda de no sé qué Ahora no hay ni Diego de León ahí ¿Eh? La carpa social allí Aquella que se ve allí Vale Aquí estamos la banda ¿De qué se ve allí De aquí, ¿qué se ve allí? ¡Aguien! Bueno ¿Qué se ve allí? No hay ni Diego No hay ni Diego ¿Tocado? 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 ¿Tocado de qué? ¿De mano santa? Ay, sí, señor ¿De qué no lo va a tocar? ¿De vino? Bueno, vayan cogiendo, señores Sí, échale ahí un Chorreón Bueno Hala, nos lo vamos a beber Habito hallamiento Sí, sí, hoy que no hay nadie A ver El coto se va ¿Qué te hayas pedido? A ver Oye, esto es trampa A ver, a ver Vamos a ver Ah, pues sí Hostia, ¿te estás grande? Ah, no, no Bien, bien, de puta madre Ya está vestido mi nene ¿Te la llevas puesta? Es para hacer la primera comunión Y ahora, pues, la rosita A la jefa Una F Una F ¿Está bueno el caldo? Está muy bueno Nada más Yo lo dejaba ahí Es que pronto todavía Estamos solos A ver A ver los otros vienen A ver, los otros vienen ¿Esto qué es? ¿Ha quedado ahí? Está muy rápido ¿Qué? ¿Me ha pasado un tramecho? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Pues aquí nos quedamos Como no hay nada De momento Aquí nos quedamos Y para Seguir con el tour Aquí Tenemos Ah, mira El Estos son los que Ponto al almuerzo Y aquí No Mira, mira 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 el emotis Tenemos aquí ¿Eh? ¿Eh? Mira Buenas Esto nos han visto aquí ¿Yo no nos hemos metido? ¿O no? Está el Pero está la Aquí es donde hacen las reuniones ¿Eh? No 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 Bueno, pues nada A otro trozo más Acaso, antes, antes del tiempo Después, siempre en un placer de Dios Es algo para ser amor ¡Let's go! Aquí uno, un hombre muerto Otro de pie Me vuelvo a sentar Me vuelvo a dormir La del cumpleaños Y David aquí Bueno, pues nada Aquí estamos Y esta es Donde vamos a hacer ahora mismo A los de la sociedad de la nieve Nos los vamos a comer Bueno, pues ya Hemos pasado El primer día Aquí tenemos ya El avituallamiento Mira, aquí estamos Así que Vamos a Dormir Y mañana más Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!